Si pudiésemos viajar en el tiempo a aquí, a aquella escuela de hace 40 o 50 años, por ejemplo en España, durante el franquismo, que también se parece a muchas otras del mundo por aquel entonces, y oyésemos al profesor decir lo siguiente, hoy doy. Señores, prepárense para la evaluación. ¿Qué es lo primero en que pensaríamos? Seguramente en que va a hacerles un examen, ¿no? Sí, el examen, esa herramienta omnipotente de evaluación, que entonces lo era todo. Por aquel entonces tenía sentido, pues, como veis, nos encontramos con que los alumnos solo tienen un recurso para estudiar, el libro de texto. Y además, aquel era un sistema educativo basado en una especie de cadena de montaje o de producción, donde los alumnos se sientan en fila muy ordenaditos, ellos oyen sin hablar a un experto sobre una materia y se evalúan todos a la vez y de la misma forma. Sí, mediante un examen. Pero esto es una clase de, por ejemplo, el año 1965. Mis padres se educaron así. Volvamos en el tiempo para ver si ha cambiado todo. Y además es que aquí no hay wifi y no puedo subir historias de Instagram. Venga, vamos. Si vamos a muchas aulas actuales, el examen sigue teniendo el peso mayoritario en la evaluación de los alumnos, como lo tenía en los años 50, 60 o 70. Y mucho antes también. Pero, pensad, ahora tenemos un amplísimo y grandísimo abanico de posibilidades para que nuestros alumnos aprendan. Recursos ilimitados que se escapan ya del clásico libro de texto. Y sabemos muchas más cosas sobre cómo aprendemos y sobre cómo funciona nuestro cerebro. Pero pinchamos en lo más importante, en cómo nuestros alumnos demuestran lo que han aprendido. Precisamente porque no salimos todavía del examen. El examen, además, tiene unas implicaciones emocionales en los alumnos que no muchos aprenden a soportar. En muchas ocasiones, lamentablemente, un alumno no es bueno no porque no sepa, sino porque no tiene herramientas o habilidades para enfrentarse a un examen. Y esa habilidad le abrirá muchas puertas en el futuro, porque el examen sigue siendo omnipotente también para los adultos. Selectividad, la universidad, una oposición... Todo al final se resume a un examen. ¡Qué triste, ¿no? Pero, ojo, no estoy diciendo que hacer exámenes sea malo. De hecho, yo sigo haciéndoselos a mis alumnos. Pero la pregunta importante que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de examen? Y también, ¿es la única forma en que voy a evaluar a mis alumnos? En este vídeo voy a hablaros de eso, de alternativas al examen. Voy a poneros ejemplos de mi materia de geografía e historia, pero en realidad valdrían para todas las materias. Son alternativas prácticas que podemos llevar al aula que yo mismo he experimentado a lo largo de los últimos años con muy buenos resultados. Pero antes de nada te pediría que si te interesa este vídeo u otros que subo en la cuna de Alicarnaso, la forma que tengo yo de saber que estás ahí y de que apoyas mi labor es dejándome aquí abajo tu like y tu suscripción. Y si ya te gusta mucho, mucho, mucho el vídeo, pues también haz clic en la campanita para que no te pierdas nada, ¿vale? Aquí va la primera alternativa que os propongo. Imaginemos que vamos a poner esta pregunta de examen a nuestros alumnos de primero de ESO de Geografía e Historia. Una pregunta muy típica, ¿a que sí? Pero, ¿por qué no les damos la oportunidad de que se expresen, de que sean creativos y demuestren que saben responder a eso de otra forma? En mis clases este tema lo evalúo siempre mediante un vídeo que tituló Los chicos del tiempo. Mis alumnos deben ponerse en la piel de hombres y mujeres del tiempo, de esos que ven en los telediarios, y analizar un mapa del tiempo simulando que están dando el parte meteorológico. Todos los años me sorprenden y mucho, por lo bien que intentan expresarse, porque se esfuerzan por editar el vídeo y también por ser originales. Y el resultado me sirve perfectamente para evaluar este contenido, ¿no crees? Seguimos en primero de ESO e imaginaos esta pregunta de examen del temario, en este caso, de Historia. Vuestros alumnos tendrán que escribir mucho, ¿a que sí? Para responder a esta pregunta, pero si lo que queremos es que comprendan cómo era la sociedad, la cultura y la manera de vivir de esa época histórica, ¿por qué no hacemos además que lo vivan? Otra de las actividades que intento siempre hacer para evaluar algunos de los temas de Historia de mis alumnos es la creación y representación de una obra de teatro. Alguno me diría, claro, ¿y cómo voy a tener yo tiempo para hacer todo eso en clase, con lo denso que es el temario? Vale, vale, si quieres que te responda esta pregunta, quédate al final del vídeo y te diré cómo hacerlo. Ahora, continuamos. La actividad teatral es una maravillosa manera de que nuestros alumnos asuman el papel de personajes históricos, desarrollen empatía histórica con diversos colectivos, por ejemplo, y se expresen no sólo atendiendo a su competencia lingüística, aquella que potencia únicamente el examen. Os garantizo de que a poco que sepamos organizar los grupos y motivarlos, se lo tomarán muy en serio y aprenderán sin darse cuenta. Pero el desarrollo de la competencia lingüística únicamente no es malo de por sí. En mi caso, también intento que mis alumnos escriban, y mucho, porque considero esta una habilidad que deben seguir desarrollando con mayor ahínco. Pero no sólo para cumplimentar un examen. Imaginad esta pregunta sobre el contenido de historia, en este caso de cuarto de ESO. ¿Cómo podemos hacer que esta evaluación sea más atractiva? De nuevo, desarrollando la empatía histórica, porque es en realidad lo que nos pide el estándar de aprendizaje que vamos a evaluar con esta pregunta. Es por tanto por lo que podemos pedirles a nuestros alumnos que escriban, por ejemplo, un relato histórico que tenga como protagonista un personaje anónimo que vivió este periodo. Debe demostrar ahí que conoce el contexto histórico y las implicaciones que llevaron a estas personas a actuar como lo hicieron. Y de paso, alguno que tenga una buena capacidad narrativa, podrá lucirse con una buena historia. Ahora están muy de moda los podcasts, que en realidad son como los programas de radio de toda la vida, pero con la posibilidad de oírlos a la carta. Muchos alumnos, de hecho, acuden a podcasts para aprender de la misma forma en que ven, por ejemplo, mis vídeos de YouTube. Y si les proponemos a nuestros alumnos que creen un programa de radio donde tendrán que demostrar que saben cuáles son, por ejemplo, las características del método científico. En este caso, les pedí a mis alumnos de cuarto de ESO que asumiesen el papel de científicos ilustrados que eran entrevistados por uno de sus compañeros que hacía el papel de entrevistador en un podcast de radio. Y os garantizo de que podrán salir programas de radio súper interesantes. Buenos días a todos. Bienvenidos otra mañana más con nosotros. En el podcast de hoy tenemos a dos de los científicos más grandes de la época ilustrada. Primeramente vamos a hacer una llamada a París, en el año 1780, donde se encuentra nuestro buen amigo Antoine Lavoisier. Imaginaos ahora esta pregunta de examen, de segundo de ESO. Y si les pedimos que demuestren que dominan este temario de la Edad Media creando pruebas y acertijos, con la suficiente ayuda y guía por nuestra parte, podrá quedar un proyecto de Escape Room muy didáctico y entretenido. Esto a los profesores nos genera una gran cantidad de tiempo de preparación. ¿Por qué no invertimos ese tiempo? En mi caso, planteé un Escape Room donde los propios alumnos fuesen aquellos que creasen el contenido, y a su vez, compañeros de la misma clase o de otra, fuesen aquellos que participasen. En mi caso, el Escape Room que creé con mis alumnos iba sobre las cruzadas. Y mis alumnos, tanto creando como resolviendo los propios acertijos de sus compañeros, demostraron conocer mucha historia de este periodo. Pista 4, 2, pista 5, 1. Volvemos a primero de ESO, imaginando que ponemos esta recurrente pregunta de examen. Y vuelvo de nuevo a plantearos una alternativa muy diferente a que nuestros alumnos demuestren que saben sobre el desarrollo histórico, por ejemplo, de la España romana escribiéndolo en un examen. ¿Por qué no lo demuestran a través de una exposición visual? En mi caso, les pedí que creasen vídeos visuales donde explicasen cómo evolucionó social, económica y políticamente la España romana utilizando obligatoriamente uno o varios mapas. Lo único que yo les hice fue ponerles algunos ejemplos de otros vídeos de YouTube que hacían algo parecido. Y ya comenzó a volar su imaginación. Los resultados, de nuevo, me sorprendieron muchísimo. Y vuelvo a garantizaros de que demostraron haber aprendido un montón sobre la España romana sin tener que escribirlo en un examen. Se conoce como conquista de España al periodo histórico comprendido entre el desembarco romano en Ampuria, 218 a.C., y la conclusión de la conquista romana de la península abérica con el fin de las guerras cántabras por César Augusto, 19 a.C. Ahora, imagina esta pregunta de examen de geografía de segundo de ESO. Muy típica, ¿no? Este contenido de geografía se presta mucho a proyectos como este que voy a proponer como alternativa a una evaluación corriente. Con mis alumnos llevo algunos años haciendo lo que yo llamo feria de turismo, donde los chicos tendrán que estudiar las características urbanas, demográficas y geográficas de ciudades representativas de países del mundo, preparando, por ejemplo, dosieres informativos, anuncios, actividades, platos típicos, etc. Volvamos al temario de historia de segundo de ESO con esta pregunta de examen. Esta parte de la historia de España se parece mucho a la de los juegos de conquista de tablero tipo RISC, con esa cantidad de reinos que guerrean entre ellos por conseguir expandirse territorialmente. ¿Por qué no darles la oportunidad a nuestros alumnos de que aprendan sobre esta historia de España utilizando mecánicas de juegos de mesa? Con esa idea les pedí que creasen juegos de mesa bajándose en el mapa de la Edad Media de la Península Ibérica y teniendo en cuenta las características propias de nuestro medievo, como pueden ser, por ejemplo, el fenómeno de la repoblación o el camino de Santiago. Y no sabéis cuánto aprendieron creando juegos y, sobre todo, jugando. La oratoria es, queramos o no, una asignatura pendiente en nuestro sistema educativo. Es por eso por lo que intento que mis alumnos demuestren que saben expresarse oralmente y no sólo a través de la escritura cuando les pedimos que hagan un examen. Imaginad esta pregunta de examen del temario de geografía de segundo o de tercero de ESO, depende de cuándo lo impartamos. Es un contenido que, debido a su actualidad, se presta mucho al tipo de ejercicio que voy a proponeros para evaluarlo a continuación. El debate. ¿Y si les pedimos a los chicos que sean capaces de debatir sobre estas cuestiones, demostrar su punto de vista y defenderlo delante de toda la clase? Solo tenemos que ayudarles a que preparen bien el debate y, a través de una rúbrica de evaluación, evaluar cómo se expresan, cómo participan y cómo defienden una postura crítica y fundamentada. Sí, sé que algunos pensaréis tal vez que las redes sociales pueden ser un peligro, pero, queramos o no, forman parte de la vida activa de nuestros estudiantes y tienen un potencial de expansión comunicativa enorme, de lo que también nos podemos aprovechar como herramienta de aprendizaje. Sí, puede que parezca una locura, pero la idea la he llevado a cabo en cuarto de ESO y me ha resultado tremendamente satisfactoria. Imagina esta pregunta del temario de este curso. ¿Por qué no les pedimos a los alumnos que creen una cuenta de Instagram sobre, por ejemplo, la obra constitucional de Cádiz y nos cuenten con publicaciones e historias? ¿Sus características más relevantes? Aquí tienes algunas de las cuentas que crearon mis alumnos. Son realmente interesantes, como ves. Y si lo han trabajado con ilusión y esfuerzo, en las imágenes. ¿Podrás verlo? ¿No? Decidme, ¿pueden demostrar conocer mucho sobre este tema sin tener que hacer un examen? Y hasta aquí las alternativas que os propongo para no hacer solo un examen con el que evaluar a nuestros alumnos. Y podría haber destacado muchísimas más. Actividades de gamificación, otro tipo de proyectos, investigaciones, etc. Tal vez te estés haciendo, después de haber visto este vídeo, un par de preguntas. Vale, vale, pero ¿cómo se evalúa un escape room, una feria de turismo, un debate? Es complicado, pero la clave es haciendo uso de rúbricas de evaluación, de observación directa y de una planificación del trabajo basado en el enfoque ABP. Si queréis que os explique cómo hago todo eso, pedidmelo aquí abajo y lo haré en otro vídeo. Y asimismo te habrás hecho también otra segunda pregunta. Pero, ¿de dónde sacas tiempo en clase para preparar, no sé, un teatro, la creación de un juego de mesa o alguno de los proyectos que has enseñado en este vídeo? Sí, ya lo sé, ya sé lo que estás pensando. Este tipo de actividades de evaluación requieren una preparación y sobre todo un tiempo de aula que no tenemos. Y es que, como habrás podido comprobar, precisamente lo que hago con mis alumnos es la creación de proyectos educativos basados en la metodología ABP que requiere mucho tiempo de aula. Respondiendo a la pregunta que me hicisteis anteriormente, ¿de dónde puedo sacar todo ese tiempo de aula para preparar un teatro, un escape room o una feria de inventos? La respuesta que yo encontré no es una panacea, pero al menos a mí me sirvió. Es el enfoque pedagógico que llevo aplicando en mis clases desde hace algunos años. El de la flip classroom o clase invertida. ¿Cómo? ¿Que no sabes lo que es? Pues en este vídeo te lo explico con detalle y con muchos ejemplos. Aquí arriba en las tarjetas te dejo su enlace, te recomiendo que vayas a él. ¿Te gustaría que siguiese haciendo vídeos de consejos para docentes? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Y no te olvides darle like y suscribirte a la cuna de Alicarnaso para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.